Ya está. No te hagas el gracioso. Si tú has escrito eso, yo soy emperador. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en casa estudiando? Mira cómo vas, vestido como un pillo. ¿Quieres decirme qué haces aquí? ¿Es una buena chica? Claro. Pues no te quedes ahí parado. Date prisa, ve a buscarla. Si no te apresuras, Kauwes se te adelantará. Anda, anda. Me interesa mucho que conozca a una buena chica para casarse. Hace tiempo que sois amigos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué os habéis peleado? Debería daros vergüenza.